¡Hey hola buenas tardes! Espero que estén muy bien y bienvenidos a este video donde aquí están estos audífonos que ya vieron anteriormente en mi Instagram. Llegó el momento de hacerle la review completa. Así que si buscas unos audífonos inalámbricos, totalmente inalámbricos, a un precio bastante comedido y muy parecidos a los AirPods de Apple, quédate en este video porque estos te pueden interesar. ¡Comenzamos! Así es, estos audífonos son de la marca Jun, algo así, MJ Jun. Links en la descripción de todo, ya saben, para que si les interesa los puedan comprar. Estos audífonos los compré en Amazon, ya saben que a mí me gusta andar comprando cosas ahí y me llamó mucho la atención que se parecen muchísimo a los AirPods de Apple. El precio es bastante comedido y pues las especificaciones o lo que nos ofrecen están bastante interesantes. La caja es muy simple, es una caja con pues leyendas de las principales funciones. Aquí nos dice que tenemos carga por USB tipo C, una conectividad estable y hasta 8 horas de uso con la carga que viene incluida en la carcasa. Obviamente, como en todos los audífonos de este tipo, la carcasa tiene una batería extra que sirve como un powerbank para poder cargar tus audífonos en movimiento, en el día a día, mientras no los estás usando. También tenemos un micrófono, así que sirve para contestar llamadas, sonido estéreo y es compatible con iPhone y Android, sin ningún problema. Pero bueno, antes de seguir hablando de ellos, vamos a sacarlos de la caja para que vean cómo vienen presentados. Como dije, aquí los tenemos, muy muy parecida la presentación a los AirPods de Apple. La carcasa obviamente pues es un poco diferente, viene en una forma rectangular, viene cubierta con un plástico y el acabado es muy muy similar, es pues de un plástico blanco brilloso, glossy le dirían en inglés, con solamente un LED indicador en la parte frontal que nos indica cuando están los audífonos cargándose y cuando está encendida la carcasa. De ahí en fuera, en la parte frontal no tenemos absolutamente nada, tampoco en la parte de abajo viene completamente liso, en la parte superior también. Y solamente en la parte trasera de la carcasa tenemos nuestro puerto de carga USB tipo C. Este es uno de los aspectos que más me llamó la atención porque nunca, o sea, literal, nunca en todos los audífonos que he traído al canal, ninguno ha soportado carga vía USB tipo C, lo cual a mi punto de vista, esto para mí ya es un gane. ¿Por qué? Porque si estás tratando de dar el paso a USB tipo C en todos tus dispositivos y gadgets y todo, son cables menos que tienes que traer, si usas una GoPro, si usas un teléfono Android de gama media premium para arriba, las posibilidades es de que ya tengas USB tipo C en tu dispositivo y que con ese mismo cable puedas cargar esos audífonos en dado caso de que pierdas el cable que viene incluido o que simplemente lo dejes olvidado, un solo cable para todo. Así que en ese aspecto a la empresa los felicito porque están dando ese paso adelante que los pone un poco más arriba de la competencia. Ahorita vamos a regresar a los audífonos, vamos a ver qué más hay en la caja. Tenemos este cartoncito y aquí abajo tenemos lo que es las instrucciones, instrucciones de uso rápido. Aquí está. También tenemos un manual de usuario que viene un poquito más extenso de cómo utilizar tus audífonos y qué es cada cosa. Pero probablemente no tiene gran, gran ciencia. Tenemos nuestro cable de carga que en este caso es USB tipo C, como ya dije. No es el más largo del mercado, debo decirlo, pero tampoco es una miniatura de cable, lo cual lo hace bastante usable. USB tipo A en un lado y USB tipo C en otro lado. Bastante bien. Y vienen incluidas unas gomas extras de un tamaño un poquito más grande para que puedas encontrar el ajuste perfecto a tus oídos. Ahora, en este aspecto, debo decirlo, me sorprendió que solamente vinieran las gomas que vienen incluidas en los audífonos y unas extras de otro tamaño. Cuando usualmente vienen dos, tres, incluso cuatro diferentes tamaños para ser más fácil y encontrar un ajuste aún más seguro y más cómodo. En este caso solamente tienes dos opciones y si ninguna te queda, pues no tienes otras opciones más que tal vez utilizar algunas otras de otros audífonos que ya tengas en existencia. Así que en cuanto a el unboxing y lo que viene incluido, creo que esa es mi única pega en el paquete. Dejamos esto de lado y ahora sí nos vamos directamente a los audífonos. Como podrán ver, aquí tenemos una tapa magnética que al momento de abrirlos, deja los audífonos al descubierto. Y tal vez ya pueden ver que tiene una luz LED verde que nos indica que está en uso la carcasa. Aquí adentro están los dos auriculares bien posicionados y también vienen con imanes para evitar que estos se caigan al momento de usarlos o tenerlos destapados. Así que en ese aspecto no hay ningún problema. Y pues pueden ver que es magnético. Ahí está. Tenemos aquí los auriculares que vienen muy simples en un color totalmente blanco. Y en la parte de atrás viene señalado que auricular va en cada oído. El diseño es muy simple. Tenemos una luz LED al frente y es ahí donde se encuentran los únicos botones multifunción que nos ayudarán a poder utilizarlos en el día a día pareados con el teléfono. Para encenderlos es muy fácil, solamente lo dejas presionado los dos botones por 2-3 segundos y se van a encender. Y automáticamente entrarán en modo de pareo para poder conectarlos a tu dispositivo, ya sea Android o iPhone. Pero bueno, ahora tenemos que entrar ya al uso. Los audífonos ya los pude utilizar por unos 4 días. Donde principalmente los estuve utilizando en el gimnasio para escuchar música durante el entreno. Y muy poco viendo videos o en casa, viendo videos de YouTube o Netflix o cosas así. Por una simple razón. Desgraciadamente, y esto no me había pasado con otros audífonos, es el hecho de que al momento de ver videos, sí hay un retraso bastante notorio entre lo que estás viendo a lo que estás escuchando. Está ese retraso de la voz y pues suele ser una experiencia un poquito incómoda a largo plazo. Sin embargo, obviamente en la música pues eso no importa porque no hay un video involucrado en el acto. Así que para la música está perfectamente bien. Solamente, ojo, si piensas viajar con estos audífonos para ver películas o algo así, no te lo recomiendo. Para música, adelante. La forma de los audífonos es bastante cómoda y es muy fácil de poner. Y, pues si me los pongo, podrán ver que no se caen. Puedo correr, puedo saltar, puedo hacer muchas cosas y estos se van a permanecer en mi oído bastante bien, bastante seguros. Así que para perderlos va a ser bastante difícil a menos que hagas algo muy brusco o te pegues o te lo atores con algo y se caigan. De ahí afuera no se te van a caer, no te preocupes, no son resbaladizos. Lo que nos lleva ya por fin a hablar del audio que es lo más importante, la calidad de audio. Usualmente tú pensarías que el audio no va a ser el mejor o no va a ser el más equilibrado. Y si piensas eso, estás en lo correcto porque obviamente en ciertas cosas tienen que hacer ciertos recortes. No es el sonido más claro que he escuchado dentro de la mezcla del audio. Si estás escuchando una canción con muchos bajos, ya sea reggaetón, hip hop, música electrónica, ese tipo de canciones tiene mucho, mucho bajo en la misma. Lo que estos audífonos te proveen es un sonido claro, pero ya en el momento de la mezcla, si hay agudos bastante prominentes o medios bastante prominentes, va a enterrar los bajos un poco para poder dar esa claridad en la voz o en las percusiones y todo eso. Lo cual llega a ser al sonido un poco lodoso, un poco no tan claro, no tan definido. Sin embargo, no es algo que yo diga que es insoportable y no es algo que yo diga que simplemente por ese hecho no lo voy a comprar. Porque en general, tomando ya todo el aspecto de la música, se escucha bastante bien, bastante respetable. Si eres de las personas que tienden a escuchar más música acústica, música clásica, música con más guitarras, incluso podcast, donde solamente es voz, esos audífonos te van a servir bastante bien porque las voces se escuchan muy claras, bastante definidas, las guitarras acústicas se escuchan muy, muy bien. Por ende, en ese aspecto son bastante recomendables e ideales para esos casos. Ahora, otro punto a tomar en cuenta en consideración es la batería. Esos audífonos tienen una batería cada uno de 50 miliamperios y la carcasa tiene una batería de 500 miliamperios. Lo cual, si hacemos las matemáticas y cargas al 100% tus audífonos y tienes esta también al 100%, tendrás 6 cargas aproximadamente de uso. Y a mis 4 días de uso continuo de esos audífonos, puedo decir que dependiendo del tipo de música que escuches, porque obviamente si escuchas música a un volumen bastante alto o con muchos bajos, que hagan funcionar más al sistema de audio, la batería se verá reducida. Pero en promedio yo estuve obteniendo entre hora y media y 2 horas y 15 minutos de uso continuo. Obviamente, cuando la batería se está a punto de agotar, empezarás a tener ciertos episodios donde la comunicación entre tus audífonos y el teléfono se empieza a entrecortar. Ojo, esto lo digo ya que está llegando al 10% de batería de los audífonos, empiezas a tener esos problemas más notorios. De ahí en fuera, del 100 al 20%, no tendrás ningún problema de conexión caída ni nada de eso. Así que solamente tómalo en cuenta. Si tus sesiones de música duran menos de 2 horas, esos audífonos te van a servir increíblemente bien. Así que en resumen, estos audífonos por el diseño, por USB tipo C, por la calidad de audio en general, sí lo recomiendo. Si eres una persona que quiere tener esos audífonos durante todo el día puestos, o pasar 5 horas viendo videos, una película, ya no te lo recomiendo porque no son para ti. Tal vez tendrás otras opciones con un poco más de batería, con un poco más de uso, pero estos son solamente para uso casual, uso de gimnasio y nada más. Una caminata corta, tal vez para el transporte público porque también son muy pequeños, muy discretos. Te los pones, te los quitas, los guardas, los guardas en tu mochila o en tu bolsillo o en una chamarra y no tendrás ningún problema. Son muy discretos, muy pequeños, muy cómodos de llevar en el día a día. Así que bueno, pues esta fue mi reseña completa de los audífonos MJ-June o Mjune M1. Ese es el modelo. Como siempre ya les dije, en la parte de la descripción van a estar los links de compra para Amazon. Por si les interesa adquirirlos, ahí está el link. O si ya los tienen, si ya los compraron, déjenme sus comentarios, qué opinan. Y pues sí, creo que por este video es todo. Así que espero que este video les haya gustado, les haya servido y nos vemos en el siguiente. Cuídense. Chao. Chao.